Solo necesito una canción para poder calmarme Solo así se olvida este dolor, aunque sea un momento Solo necesito una canción para poder salvarme Solo así viaja mi corazón donde lo lleve el viento Hubo momentos duros al otro lado del puente Hay cosas que no supe hacer Ha sido peligroso, pensé que era la muerte Nunca se aprende a perder Y si te queda algo de amor, llámame por favor, si aún me superas Y si te queda algo de amor, para mí, si aún vale la pena Solo necesito una canción si busco algún sentido Solo así comprendo este dolor, aunque ya sea tarde Solo necesito una canción para sentirme vivo Solo así viaja mi corazón hacia ninguna parte Hubo momentos duros al otro lado del puente Hay cosas que no supe hacer Ha sido peligroso, pensé que era la muerte Nunca se aprende a perder Y si te queda algo de amor, llámame por favor, si aún me superas Y si te queda algo de amor, para mí, si aún vale la pena Tengo goteras en la cabeza y pólvora en el corazón Me estoy pasando una mala racha y ya no sé si soy yo Y ya no sé si soy yo Estoy tratando de que me entiendas, pero no atiendo a razón Estoy pasando una mala racha y ya no sé si soy yo Y ya no sé si soy yo Tengo la voz quebrada del odio y pegada a una mala canción Estoy pasando una mala racha y ya no sé si soy yo Y ya no sé si soy yo Estoy tratando de que comprendas que ya no hay solución Estoy pasando una mala racha y ya no sé si soy yo Y ya no sé si soy yo Veo un fantasma en el espejo y no sé si es mi imaginación Estoy pasando una mala racha y ya no sé si soy yo Y ya no sé si soy yo Estoy tratando de que te vayas porque no hay solución Estoy pasando una mala racha y ya no sé si soy yo 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 Y ya no sé si soy yo